y en alta gracia ay 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 tengo al napo ay bien de la alta gracia napo estoy asustado napo estoy asustado napo tu juraste tu juraste con sangre y sangre y fuego inclusive hiciste un pacto de sangre verdad de que tu eras de la alcaldía y que tu eras de roche que paso que saltaste del banco y te hicieron una buena oferta por lo que yo veo el sobre sabroso no no nunca 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 claro que uno no se mueve diga por vainas monetarias pero hay un sobre hay un sobre hay un sobre si le ponen un sobre a uno hay que cogelo en verdad de cuando estamos hablando napo yo no soy enemigo de nadie ni nadie yo lo que estoy trabajando y haciendo música que usted sabe que dime cuando voy a ir para allá no te voy a decir por aquí espérate me necesito doblarne ya yo no me dobla ay ay no 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 ya ahorita yo no me ¿Qué fue lo que pasó? Porque tú Tú eras sangre y fuego con Rochi ¿Por qué te doblaste? No, lo soy ¿Cómo que lo eres? ¿Cómo que lo eres? Ahora estoy trabajando Ahora se me dio una oportunidad De apoyarme en mi música Que tú sabes que el compañero Tenía mucho que no siquiera apoyarme La música a uno Y a otro, ¿entiendes? Entonces, entonces Hace el 15 Tú vas a hacer el 15, ahora mismo Lo estoy llamando, porque estoy viendo Un par de muñequitos que el trato Está comentando en el internet Y estoy llamando a Hace el 15 Para ponerlo claro Que Hace el 15 sabe Cómo es que yo juego esto Que yo no lo juego, es que es de mentira Que agarre el muchachito de él Y que lo ponga a línea Porque tú sabes que conmigo no es Y que tú vas a poner Dos muñequitos, una carita rara Y que cuando tú me ves a la calle Y que tú te vas a reír conmigo Tú tienes que jalar por lo que tú tengas Ahí viene la otra gracia Ahora Napo, Napo, Napo A sinceridad, a sinceridad ¿Por qué te doblaste? ¿Cuál fue la...? Yo no me doblé, mi hermano Yo no me doblé ¿Pero cómo que no te doblaste, Napo? ¿Cómo que no te doblaste, Napo? A Tony Quinn A Tony Quinn Yo tengo que tirar un tema Hace ya como un mes picante ¿Tú entiendes? La merma me está ayudando durísimo Todo el mundo me ha subido el tema Todo el mundo me ha apoyado Usted no es Hay un post del compañero Y el compañero sabe que yo lo amo Que yo no ando hablando mal de él Ni hablando de nada ¿Tú entiendes? Sí, sí Que yo, aparte de la mitad de nosotros Yo también quiero pegar una vaina Yo también quiero tener la párpara Sí, sí, sí Si no se me está apoyando Yo lo que me muevo por otro lado Es donde se me apoye Pero el amor y el cariño sigue igual Ahora Porque recuérdense que nosotros Yo no somos amigos Ni de un disco Ni de una canción Nosotros somos amigos personales Sí Desde la olla Ok Desde el caldero ¿No entiendes? ¿Tú crees que él te va a recibir igual? Ahora Cuando tú vuelvas para atrás ¿Te va a recibir igual? Bueno Bueno Te estoy diciendo Tú tienes que decirme Un día Que te voy a dar una entrevista Bueno Yo te voy a dar una entrevista No, pero Ves mañana Ahora mismo Ves mañana Vamos a comer el diablo Este hombre Anthony Quinn Que le siga andando El tema Pasa por aquí Ya Pasa por aquí Un tema que tiene menos de cien Que tiene cien y pico de calle Ya la gente Está pegado en la calle Ustedes comienzan a apoyar Cuando la venga está pegado Oye Oye Melma Espérate Melma Espérate 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 Está tranquilo Melma Está tranquilo Espérate Espérate Está Está evadiendo el puente Yo soy el puente Espérate Ah no Melma 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 Díjame Díjame Oye lo que hay Oye lo que hay ¿Tú filmaste un contrato En esta reunión? Manito Tú sabes Que a uno Por baja Da mucha pena Y vergüenza Que Wow Yo como en este coro Me he sentido Las acogidas que me han dado En este coro Más bacana Que en mi mismo coro Porque ya En mi coro Y al final Yo me sentía como un gusano En el medio de un gallinero ¿Tú entiendes? Aquí yo veo que yo llego Ven a Siéntese por aquí Busquenme la café En una baila En una baila bien Tú entiendes Que respetan El trabajo que uno está haciendo Y la jerarquía de uno Porque aparte de esto Tú sabes que hay una jerarquía ¿Tú entiendes? Una jerarquía callejera Que eso hay que respetarlo Por encima de toda la vaina ¿Tú entiendes? Que esa la poseo yo Nada más En el movimiento Guay Guay Te prometieron Visa y de todo Aquí en este contrato En este nuevo formato Manito Va parando Ustedes van ahí viendo Se van ahí desenvolviendo Cositas Se van ahí desenvolviendo Vallenitas Y ahí la gente Se van ahí poniendo Claro Hay que ver Ya Hay que trabajar Y tú entiendes Que evolucionar Ok Te pusieron una cadena Te pusieron una cadena Te pusieron una cadena No Antony Quillo Mira que se me esté apoyando Porque tú sabes Que Foca le entiende Que por mi jerarquía Y mi antigüedad En el servicio A mí se me sale Dame un apoyo A mí no se me habló De que hay contrato Ni de nada Se me va a extender Se me va a extender una mano Amiga ¿Tú entiendes? Sí, 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 sí Ahora ¿Qué mensaje tú le mandaría a Rochi? Porque Rochi En este momento Yo le mando un mensaje a Rochi Yo no tengo que mandarle Ningún mensaje a Rochi Porque Rochi Ni siquiera se ha tomado La delicadeza de llamarme A preguntarme Ni a decirme nada Entonces yo no tengo que darle Ningún mensaje a él ¿Pero cómo te va a llamar nada? ¿Qué está claro? Te voy a que seque la piel Te voy a que seque Bueno Yo soy yo Ay, 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 ay Yo no tengo ninguno ¿Qué me dice? Ay No Claro ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Usted no me ha llamado ni nada El coro de la maldad Adiós, adiós El coro de la maldad al mil Ay El coro de la maldad al mil Ay, bien Estamos levantando Llevándonos peones por peones Ay Vamos a desmantelar ¿Cuál es el otro peón Que ustedes van a llevar? ¿Cuál es el otro peón? El próximo objetivo ¿Cuál es el próximo objetivo? ¿Cuál es el próximo objetivo? ¿A quién van a mover? El chuki de Leguá El chuki de Leguá No lo queremos aquí En este coro Ay, 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 ay Está llamando No lo queremos aquí el chuki Ay, está llamando El chuki No, hay que llamar al chuki Sí, no lo queremos aquí No lo queremos No No, 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 no lo queremos No lo queremos Al chuki No, déjame llamar al chuki Déjame llamar al chuki No, no, no lo queremos Adiós, muchachos Cuídense Bye, bye Bye Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Voy a llamar, voy a llamar Tengo que llamar Otra vez Esto está fuera de control No, 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 no He's 94